Gustavo Guerra García ¿Qué explicación interna tienen acerca del crecimiento, algo sorpresivo, de la candidatura de Susana Villarán? Nosotros hemos venido trabajando con la mayor dedicación para trabajar una candidatura unitaria de todos los grupos políticos progresistas de izquierda, centroizquierda, en Lima Metropolitana. Nos hemos organizado cuatro organizaciones políticas sobre la plataforma de fuerza social para apoyar la candidatura de Susana Villarán. Hemos hecho elecciones democráticas internas en todos los distritos. Hemos tenido acuerdos en la base para sustentar esta candidatura. Hemos trabajado ocho meses un programa y hemos trazado una ruta de decencia, de ética, de libertad, de amplitud para un programa de desarrollo de Lima. Y creo que la ciudadanía va entendiendo la calidad de la propuesta y la fuerza del liderazgo de Susana Villarán, que es un liderazgo refrescante desde la izquierda, pero para todos los limeños. Pero al mismo tiempo se ha ido poniendo en evidencia la alianza con Patria Roja y la presencia importante de Patria Roja en esta lista. Algo que, digamos, ha sorprendido a mucha gente, ¿no? Y que no es precisamente un activo. Yo tengo una buena opinión del movimiento novia izquierda, que fue fundado inicialmente por los miembros del Partido Comunista del Perú Patria Roja. Y ellos son parte conformante de esta alianza. En realidad todos los grupos de izquierda están dentro de la plataforma de fuerza social. Y yo diría que desde los ochentas a la fecha hay mucha agua que ha corrido bajo los puentes, ¿no? Hoy día tú tienes en Rusia y en China potencias capitalistas, tienes a Brasil, Brasil, China, India y Rusia. Ya quisiéramos que los dirigentes de Patria Roja tuvieran la mentalidad de los dirigentes chinos de hoy. Ya quisiéramos. Tienen más bien la mentalidad de los dirigentes chinos de hace treinta años. Yo no sé, ¿hace cuánto tiempo no conversas con algún dirigente de los partidos de izquierda históricos? Pero yo lo que te diría es que son compañeros leales, son gente con la cual se han suscrito a un programa muy moderno para la ciudad. Son personas de base, militantes, que han trabajado hace años, que no han perdido la fe en la política. Yo tengo una muy buena opinión de ellos y estamos trabajando para renovar la izquierda, pero también para renovar la gestión pública, ¿no? Estamos en una, queremos iniciar una nueva era de la gestión pública bajo el liderazgo de Susana Villarán y creemos que la ciudadanía está reconociendo, ¿no? Bueno, si logra renovar la izquierda, eso ya sería un gran aporte, porque eso sería... Yo creo que si tú miras nuestros procedimientos y nuestro programa y la actitud y la plataforma que compartimos todos los partidos, yo diría que esa renovación ya se dio, se está dando y como consecuencia de esa renovación se está teniendo una decisión importante de la población. El Partido Roja, por ejemplo, es el partido que lidera el SUTEP. El SUTEP es la organización que se opone a la reforma de la educación, a la ley de carrera pública magisterial, al incremento de la calidad de la educación. En fin, es un partido muy retardatario, ¿no? Muy reaccionario, por decirlo así. Es una, digamos, es un lastre muy pesado. Es posible que sectores de la sociedad tengan esa imagen. Yo lo que veo hoy día es un magisterio que se renueva. El MNI no es el único grupo político, está dentro de la política del magisterio. El magisterio no es solo el SUTEP, también es el Colegio de Profesores, que está liderado por personas de otras corrientes. Y aquí lo interesante es que muchos sectores del Colegio de Profesores, del magisterio, todos están apoyando esta apuesta, ¿no? Y creo que esta es una apuesta completamente renovada. Nos hemos puesto de acuerdo todos en cómo tenemos que regionalizar la educación en Lima y en cómo tenemos que además modernizar el magisterio y modernizar la educación. Entonces yo lo que te diría es, programáticamente, los acuerdos de modernidad para la ciudad están firmados a la letra y el programa es conocido para todos y eso es lo que hemos escrito. ¿Están de acuerdo con la carrera pública magisterial? Y todos estamos de acuerdo. No es un problema estar o no de acuerdo con la carrera pública magisterial. Yo lo que diría es que los líderes de la educación han tenido desconfianza por las formas como el gobierno ha manejado ese tema, pero... Hasta ahora se movilizan en contra. En la carrera está... Bueno, pero en Lima se van a movilizar por la reforma de la educación en Lima, por consolidar la descentralización de la educación regional y por la candidatura de Susana Villarán. Muy bien. Bueno, y estas críticas que se señalaron ayer a la gestión del alcalde respecto a las cuales se dijo que se haría una auditoría. Ahora, por ejemplo, el tema este del metropolitano. Entiendo que tú estás básicamente interesado en el tema de transporte. Ustedes están interesados en el tema de transporte. Bueno, se ha formulado la crítica conocida de que el presupuesto inicial se triplicó por tres... Se triplicó, perdón, pasó de 135 millones de dólares a 300 millones de dólares, etc. Pero el alcalde también ha respondido a eso. Me ha dicho que en realidad el proyecto inicial no es el proyecto que terminó siendo. Por ejemplo, que el proyecto inicial no estaba en la estación central, no estaba en una serie de cosas, se ha ido agregando. Se ha hecho más caro, además, en fin, los mismos materiales subieron, etc. Esas explicaciones no satisfacen a ustedes. El metropolitano tiene un costo por kilómetro relativamente alto, de 13 millones de dólares por kilómetro como solución para Lima. En general, yo lo que diría es, de ser gobierno, lo que hemos dicho es, vamos a hacer un examen especial. El señor alcalde de Lima puede haber dicho, ¿no? Quise hacer una estación central y todo terminó costando más. Pero nosotros lo que queremos es revisar todo el proceso. Creo que la ciudad de Lima, nosotros no estamos diciendo que Castañeda se ha portado mal en relación al metropolitano. Lo que estamos diciendo es que cuando Susana Villarán llegue a la municipalidad de Lima, un equipo de gente va a ver exámenes especiales que van a durar 50 días para los casos más controvertidos, porque Lima necesita la tranquilidad de que esto sea manejado adecuadamente. Y esos casos para nosotros son el caso Relima, que no estamos seguros de ver si se cumplieron las cláusulas para una renovación sin licitación del contrato de Relima. El caso Comunicori, que no sabemos por qué se pagó tanto dinero a una empresa fantasma. El caso Línea Amarilla, que hipoteca los peajes por 30 años y no sabemos si es el valor a proyectar en la ciudad. Ojo que los peajes de Lima... Hipoteca los peajes, todos los peajes, los peajes de la vida y también. El peaje principal de la vida y también, donde recaudamos más recursos que el Ministerio de Transportes en los 50 peajes que tiene el Ministerio de Transportes. Ese peaje, que es el más importante, se hipoteca por 30 años desde el 2013. Entonces la pregunta es... Bueno, pero la Línea Amarilla se encargaría precisamente de la vida y habitamiento. De acuerdo. Y desarrolla una... De acuerdo, pero hoy día la municipalidad mantiene la vida y habitamiento y con ese peaje que tiene más recursos que los del Ministerio de Transportes en su conjunto, hacemos todas las obras. Si hipotecamos por 30 años el peaje más importante, te imaginarás que por lo menos hay que saber que la obra que se quiere hacer con ese peaje tendría que ser también la más importante. Y eso es sobre lo que no tenemos dudas. A nosotros, por lo menos a mí técnicamente no me queda claro, que la obra de la Línea Amarilla sea la obra prioritaria, ¿no es cierto?, que justifica que sacrifiquemos por 30 años el peaje más importante de la vida y habitamiento. Y en el caso de MAPE también queremos entrar a mirar qué ha pasado con toda aquella obra que supere el 50% del valor de licitación. Y en el tema de Lidercon también examinar con detalle todos los procedimientos y todo lo actuado para ver por qué hubo tantas marchas y contramarchas y por qué la ciudad de Lima ha tenido que perder el control de las revisiones técnicas y devolverlo al Ministerio de Transportes, que para nosotros como partidas descentralistas es un dolor grande, que una competencia tan importante para ordenar el transporte, para controlar los humos de los vehículos, haya tenido que regresar al Ministerio de Transportes porque el municipio no lo supo manejar. Entonces yo y Fuerza Social y Susana y Garán todos pensamos que no dudamos de la honradez del señor Castañeda, no estamos diciendo que se haya hecho algo malo, pero sí creemos que hay preguntas que se tienen que responder y que esto no es solo un tema de que él nos dé su posición, sino que esto requiere un examen especial y por 50 días ir a fondo para darle tranquilidad a la ciudadanía de que se hizo bien las cosas y que si no se hicieron bien, ¿quiénes fueron los responsables? Bueno, yo sé, paso, nosotros hemos invitado, invitamos esta noche a un representante de la Municipalidad del Día para que estuviera junto con Gustavo Guerra García y bueno, inicialmente aceptaron venir y finalmente dijeron que no, que iban a esperar al día martes en que va a haber una reunión con los candidatos, ¿no es cierto? Han querido guardarse para ese día. Lamentable porque no tenemos las respuestas de la Municipalidad ante estos cuestionamientos o ante estas preguntas, aunque sea, no necesariamente cuestionamientos. Bueno, y brevemente para terminar, he escuchado que no están de acuerdo ustedes con continuar el sistema del Metropolitano, ¿es esto cierto? Es decir, ¿cuál es el planteamiento en términos del transporte? ¿Hay alguna novedad, alguna diferencia con los, digamos, porque hay más o menos un consenso en torno a desarrollar las líneas del Metropolitano, iniciar un proceso de largo plazo de trenes eléctricos o subterráneos, en fin, ordenar todo el sistema caótico de micros y combis. Antes de responderte esto, yo solo quiero apreciar una cosa, ¿no? Que es que nosotros sí queremos señalar que dudamos de que la candidatura opositora a nosotros, Lourdes Flores y PPC Unidad Nacional, hagan este examen especial que creemos que la ciudad necesita sobre los seis casos graves, porque sentimos que hay personas que están en la continuidad de la administración de Castañeda con la administración de Lourdes, ¿no? Y eso queremos dejarlo claramente establecido porque es una diferenciación con la otra candidatura. Sospechamos que no van a investigar. Y sobre el tema de transportes, quiero serte bien claro. En el programa de Lourdes Flores, PPC Unidad Nacional, dice que van a resolver que el esfuerzo principal es conseguir recursos del gobierno nacional para hacer trenes por toda la ciudad que cuestan alrededor de 6 mil millones de dólares, según el proyecto IAICA, o más. Y lo cierto es que nosotros pensamos que eso es simplemente inviable, es decir, no van a haber 6 mil millones de dólares para poner trenes en la ciudad. Y que si existiera esa plata, es dudoso que eso sea lo que la ciudad necesita. Por lo tanto, 6 mil millones en 10 años, ¿no? Igual. Es decir, son 500, 600 millones de dólares al año. Igual. Es decir, Lima ha crecido como una mancha de aceite. Es una ciudad achatada que no tiene concentración de edificios altos en ninguna parte de la ciudad. Y esa ciudad totalmente achatada, con cientos de vías alternas norte, sur y este, oeste, no requiere una línea para resolver un pedacito del tránsito. Lo que requiere es que se resuelva la regulación de todas las rutas. Entonces, para nosotros la prioridad no es hacer trenes por toda la ciudad. Para nosotros la prioridad no es pensar que se puede hacer rápido un montón de líneas en metropolitano. Pero se necesita un sistema de tránsito, de transporte masivo. Te paso a explicar. Lo que pasa es que aquí hay una gran confusión. Por ejemplo, en Bogotá, el equivalente a los metropolitanos, en 10 años resolvieron solo el 20% de la demanda o el 20% de los viajes. En 10 años. A ese ritmo, Bogotá requeriría 40 años para resolver su situación de transporte. Y dicho sea de paso, la municipalidad de Bogotá es mucho más efectiva que las últimas administraciones en Lima. Porque tiene mucho más fortaleza, mucho mejoras profesionales, más escalas remunerativas. Y ellos, en 10 años, solo resolvieron un quinto de la demanda en Bogotá, que es una ciudad de un tamaño comparable a la ciudad de Lima. Por lo tanto, las soluciones tipo trenes o tipo metropolitanos no es que estén mal. El tema es que demoran muchísimo y cuestan muy caro. Hay que comenzar en algún momento. De acuerdo, ya se comenzó. Pero el tema es cuál es la prioridad. Para nosotros la prioridad es resolver todo el tema de transporte. Con los 30.000 unidades de transportistas actuales, agruparlos en organizaciones económicas de 500 unidades cada una, bajar las 580 rutas confusas. ¿Agruparlos compulsivamente? Agruparlos bien incentivos, porque a cambio de que se agrupen es que van a tener concesiones de 10 años o 15 años. Y con el incentivo de tener estabilidad jurídica, se van a asociar, los propietarios individuales de vehículos, se van a asociar en 60 organizaciones económicas, más o menos, de alrededor de 500 unidades cada una. Con eso ahí están tus 30.000 unidades de transporte público. Y esas tienen que tener rutas exclusivas norte, sur y este o oeste. Cuando tú ya tengas empresas, ¿no es cierto?, conformadas de esta manera, con otras economías de escala y con estabilidad jurídica en las rutas, por incentivos de mercado, teniendo 5 rutas cada una de estas 60 empresas, ¿no es cierto?, se va a poder tener trabajadores emploiñe, se va a poder controlar el régimen horario y se va a poder financiar la modernización de la flota. Hoy día lo que ocurre es que los alcaldes no han querido darle seguridad jurídica a los traprotistas y por lo tanto no se ha podido dar la reforma en el mercado que modernice con incentivos de mercado toda la flota de transporte y poner orden en este asunto. Y eso es porque no hay autoridad, porque la autoridad lo que le dice al transportista es te doy una ruta, pero por poco tiempo, así que ni planifiques, maltrata a tus choferes, gana plata maltratando a tu chofer. El transporte está hablando de dar rutas por licencias por 10 años, en fin, para resolver ese problema. Bueno, pero podrían darse ahora, ¿no?, porque Unión Nacional está en la gestión y Unión Nacional postura el gobierno. Y si Unión Nacional considera que eso es lo que había que hacer, ya podrían haber hecho las licencias de rutas. Aquí el tema es, hay mucha desconfianza con el transportista. Nosotros nos vamos a remongar las mangas y vamos a trabajar con ellos hasta concertar esta reforma, que es con los 30 mil uniones actuales vamos a constituir empresas y esas empresas con la estabilidad jurídica van a tener sus planes de negocio y se van a autorreformar. Eso es lo principal. Luego, si queda plata, esta reforma cuesta 4 millones de dólares por kilómetro, 75% de eso va a ser inversión privada puesta por los propios transportistas. El metropolitano cuesta... ¿El costo en qué va? ¿En qué se va? En la renovación de la flota. Ah, en la renovación. El grueso, mientras que la inversión pública es baja porque es básicamente acondicionamiento de los paraderos, ¿no? Entonces acá la reforma es hacer lo obvio, que es ordenar las rutas, definir la demanda, establecer los programas y tener, eso sí, Susana Villarán lo ha propuesto muy claramente, un único boleto para todas las transferencias de rutas y para todos los transbordos, un único boleto para ir de todos lados a la ciudad. El municipio recoge todo el boletaje y contratamos a los buses por recorrido, con lo cual, con recorrido y con programa, se acabó el estar pasándose unos con otros, ¿no? Entonces, estabilidad jurídica, más contratos por recorrido, ordenamos la ciudad como lo hace cualquier ciudad ordenada del mundo. Eso se puede hacer en cuatro años y no implica mucha plata. En eso estamos. Muy bien. Mañana comenzamos la concertación con los transportistas. Gustavo Guerra García, muchas gracias. Entonces, es miembro del equipo de Susana Villarán, coordinador del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Social. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Patricia Poleo, periodista venezolana. Regresamos ahora con Patricia Poleo, periodista venezolana.